Me amarran como cuerpo, pero la otra vez, me 50 mil pesos, ¿claro? ¿y qué? Luego tenemos que ir a dar el rol soso sototote, ¿no? Tenemos que ir a quién sabe dónde pichichingados. Yo... Bueno, vamos, síguese. Para acá, ¿qué hay? Ahí viene el lólogo a pichichingar al indio. ¡Corre, corre! ¡No te pasa nada! ¡Pero la piche cámara! ¡Corre, corre! ¡No pasa nada! ¡Wow! ¡Corre! ¡Corre, corre, corre! ¿Qué haces, güey? ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Ah, no mames! ¿De dónde salió ese güey? ¡La estoy cagando, la estoy cagando! ¡Corre! ¡Corre, corre, 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 corre! ¿Dónde demonios estoy? A ver... Está aquí enfrente, ¿no? ¡Tú corre! ¡No te detengas, negro! Ok, necesito una combinación aquí. ¡Corre! ¡Corre! ¡No! ¡Déjenme en paz, putos! ¿Qué haces, güey? ¡Correle, maldito! ¡Vamos, suena bien fuerte! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! La patada más lenta del mundo! ¿Está bien? ¡Sí, creo que sí! Pero estoy acabado, creí que moriría. ¿Cómo le fue? ¿Encontró una salida? No, todavía no. Ni siquiera la has buscado, Harry. ¿Qué me dice de usted? Estoy aturdido. Pero es muy pronto para darse por vencido. Esta locura no puede continuar eternamente. Si supiera... El ejército debe llegar aquí en cualquier momento. No, no creo. No, no creo. Cuando llegue en el pueblo... Espero que sí. Será mejor que continúe. No es momento de quedarnos aquí solo esperando a ver qué pasa. Creo que está acabado, señor. ¿No es una chica llamada Alesa? No. Y camino muy lento. Me gusta caminar muy lento. Bueno, a ver... Aquí hay... Unos tacos. Ábrele, güey. ¿Qué hay aquí? Se le debe haber caído a Kaufman. Está lleno de cosas. Una llave de Kaufman. Un recibo. ¿Cuál recibo? Este... ¡Ah! Yo pensé que podía agarrar ese taco de ahí. Ese güey... Pues está muerto el topito. La encerradura está trabada. Aquí hay unos cuantos refrescos. Dr. Pepper. Entonces... Debemos regresar al... Indian Runner, ¿no? ¡Corre! ¡Corre, corre! ¡No te detengas! Bien. ¡Cruza la calle! ¿Dónde está? ¡Chica! ¿Para dónde estoy yendo otra vez? No, sí, estoy derecho. No pasa nada. ¡Por aquí! Bien. ¿Dónde estoy? ¡Estás aquí! ¡Uh! ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo se ve en el agua? ¡Luke! 0, 4, 7, 3. Ok. ¡Oh! 0, 4... 7... 3. ¡Entra! ¡Uh! ¡Qué bueno que ya me pueden ver, gente! Tuve algunos problemas arreglando la cámara. Pero bueno, ya... Ya saben que sí soy yo. ¿Qué es esto? ¡Mira las balitas, güey! ¡Balas de rifle! ¡Me las llevo por supuesto! 20 de agosto. Cuando llegó, le di el paquete que había dejado la mujer. 12 de septiembre. La volví a ver en la casa de Norman. No quiero tener nada más que ver con ellos, pero... Tengo un mal presentimiento. Ahora, mucho más que antes. Pensé en irme del pueblo, pero ahora tengo miedo de lo que pasará si me voy. ¿Qué? No dejan ni destinatario ni nada. Está cerrado. Tres panes, tres cartones de leche, dos docenas de huevos. Entregarlos a la puerta trasera. Diariamente a las 8 de la mañana. Código de la puerta trasera. 0-8-8-6. Ok. 0-8-8-6. A ver aquí qué hay. Llave de la caja fuerte. Está cerrado. Usa la llave, torpe. He usado la llave de la caja fuerte. ¿Qué es esto? ¿Drogas? 0-8-8-6. ¿Qué damos? Sí, 0-8-8-6. Ok. Entonces tengo que ir al hotel ahorita. Y al final de cuentas, sí son drogas lo que está carcomiendo al pueblo, según esto. El hotel está aquí abajo. Entonces tengo que salir, agarrar izquierda. Y ya de ahí entrar. Corre. No, déjame en paz. Puto. No, me quiere agarchar. Cruza la calle. ¿Dónde estoy? No, corre, corre. No mames. La cerradura se ha trabado. La puerta no se abre. No, 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 wey. Uh. Ah, ¿por qué te paras, chinga? Déjame, déjame, puto. Déjame, paro, wey. Corre, wey. No, mierda. Corre. Uh-huh. Uh-huh. Espanto. ¿Por dónde? De mogols, entro. Aquí. Ahí está. Está cerrado. Está cerrado. Maldición, gente, maldición. Ah, mira, aquí está la llave de Kaufman. Kaufman. Bueno, por lo menos encontré una cama. Yo creo que la voy a dejar ahí, me voy a dormir. Ni siquiera puedo pasar, soy demasiado grande. Una bebida. Corre, wey. No hay nadie. A ver. Ok. Hay una llave, por lo que alcanzamos a ver, ¿no? Tengo que ir a dar roll a la puerta trasera, según esto, ¿no? Esto es el código, no sé qué madres. Entonces, tengo que salir y dar el roll al lado izquierdo. Corre, wey. ¡No mames! ¡No mames! 0, 8, 8, 6. ¡Corre, wey! ¡Ah, no mames! ¡Puto, puto! ¡Déjame, déjame, 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 wey! ¡Déjame! Regresaré por ti, regresaré por ti, maldito. Estoy muy exhausto. ¿Vale? Muy bien. ¿Qué hay aquí? Hay un periódico. Agarra las cosas, wey. Tengo un imán. En la pared hay un póster, aunque en este momento no me interesa mirarlo. ¡Ah, qué gay eres, Harry! Hay un periódico. Solo hay un periódico. Lo demás no le interesa a Harry. A ver por acá qué hay. Un televisor debe estar cortada la corriente, no funcione. No hay nada en especial. Claro que tiene que haber algo en especial. Hay un registro de visitantes, no hay nada en especial. No hay nada en especial. No funciona. Nada funciona. ¡Me esmanto! Está abierta ahora. ¿A dónde salgo? La cerradura está trabada. La puerta no se abre. Tengo balitas. No hay nada más aquí. O sí. Doctor Pepe. ¿Qué pedo, chico? Hay una pesadilla. Ajá, parece que lleva años aquí. Es extraño. Alrededor de la tapa del depósito de la gasolina no hay polvo. Ok, bla, bla, bla. Entonces tengo que ir a chicar del otro lado, ¿no? Ahí está el combustible. Debería de poder agarrarlo. Se hubiera abandonado desde hace bastante tiempo. Traigo el imágenes. Voy a ir por la llave, ¿no? ¿Cuál era la que...? Que era número tres, ¿no? Era este, creo. No es demasiado pequeña para ver dentro. Ok, necesitamos... El imán. Llave de la motocicleta. Excelente. Todo está muy tranquilo en este momento. Ok. La llave de la motocicleta. Vamos a ver qué show. Hay un pequeño frasco de vidrio envuelto en una bolsa de plástico. ¿Qué es esto? Es igual que el frasco roto que vi en la oficina del director del hospital. Ah, ok. Deme eso. ¿Qué es esto? Nada que le interese, puerco. En lugar de perder tiempo con eso, ¿por qué no busco una forma de salir de aquí? Ya veremos. No debería quedarse aquí sin hacer nada. ¿Qué cree que logra con esto? Estoy buscando que lo maten. Váyase de aquí. Tranquilo, negro. Ok. I understand. Tenía tan mala leche. Qué prisa tenía. Creo que estuve perdiendo el tiempo. Será mejor que me apure. Estoy preocupado por shit. Bueno, esto que acabamos de hacer en esto de visitar esos lugares es un plus. De... Pues del juego. Creo que al hacer esto sacas el final malo, creo, al hacer esto. ¿Malo o muy malo? No me acuerdo cuál es. No, 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 no. Corre. Corre, nigrer. Nigrer. ¿Qué pedo? Suena bien erizo, gente Suena música muy tenebrosa ¿Cómo suena el... El lago, ¿no? ¿Dónde estamos? Ok ¡Corre, negro! Al principio, bueno, la primera vez que jugué ese Cuando encontré la motocicleta y la llave Pensé que... Que terminaría el juego yéndome ahí O sea, en la motocicleta Ya no iba a buscar a la hija Pero no, al final no ¿Qué es esto? Empieza lo chulo Esta vez es diferente Algo terrible está pasando Hemos cambiado Si tratáramos de regresar Ya no se puede La canción es muy tética No, corre, corre Ellos son los más castrosos No veo ni un carajo Aquí Verga, 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 verga No, no, no ¡Oh, mames! ¡Uh! Hasta me espanto ¿Qué pedo? ¿Por dónde bajo? ¡No, mames! ¡Ah, ya! ¡Corre, güey! ¡Baja! ¡Corre, pendejo! ¿No ves que ahí te viene ese, güey? ¡Míralo! ¡Uh! ¡Ay, me espanté mucho! Hay un cuerpo trepado en el muro ¡Sí, Phil! Harry ¿Cómo pudo volver hasta aquí? Por el alcantarillado ¿Fue usted el que cortó el alambrado? Sí Estoy contento de verla He estado preocupado por usted Por mí ¿A dónde se fue? Olvídelo Quiero saber qué está pasando aquí ¿Qué le pasa a este pueblo? Podría parecer disparatado Pero escúcheme bien Tiene que creerme Me volví loco Y no estoy perdiendo el tiempo Como usted cree Primero pensé que estaba perdiendo el juicio Pero ahora estoy segura de que no No soy yo Todo este pueblo Ok The other world Ok No entiendo lo que dice Yo tampoco lo entiendo Genius I need My help No fue como le dije Ahora puedo verlo todo Ansioso de recibir sacrificios El demonio devorará la tierra Sabía que este día iba a venir Ahora el trabajo está casi terminado Quedan solo dos Para que esta ciudad caiga definitivamente al abismo El símbolo de Samael ¿Cuál es el símbolo? Este terminado Todo se habrá perdido Aún durante el día En las tinieblas ocultarán el sol Los muertos caminarán sobre la tierra Y los mártires arderán en el fuego del infierno Todos morirán ¿Qué se supone que debo hacer ahora? Tengo que salvar a Sherri Es muy sencillo Detén al demonio Ay, no mames Qué sencillo ¿Qué? Esa poder era de la niña Detén antes de que su hija sea sacrificada Antes de que sea demasiado tarde Deténlo ¿Qué debo hacer? Ve al faro que está en el lago En el centro del parque de diversiones Date prisa porque eres la única esperanza Harry Realmente no entiendo lo que está pasando Pero existe la menor posibilidad de salvar a su hija Cuente conmigo Yo iré al parque de diversiones ¡No! No lo hagas, Sibyl Va a tener que usarlo ¿Usar qué? Flauros Solo con eso puede parar al demonio ¿Y Sibyl? Te quedaste solo como pendejo ¡Ja, ja, ja, ja! Bien, bien Se supone que aquí grabas la partida Y bla, bla, bla ¿No? Vamos a darle entonces ¡Ja, ja, ja! No mames, ¿qué fue eso? ¿Qué, güey? ¡Corre! ¡Aaah! Corre, 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 corre ¡Ay, no mames! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Uh, uh, uh! ¡Déjame en paz, puto! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué de su puta madre! ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Ah, maldito! Me espantó bien rico, eh ¡Corre! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ah, uh, 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 uh! ¿Qué, güey? ¡Sube, pendejo! Nunca me había espantado tanto en este mendigo juego Es para acá, chinga ¡Corre, güey! ¡Qué haces, güey! ¡Corre! ¡Mames, qué difícil! ¿Qué haces, pendejo? Tíralo ¡Chingao! ¡Correle, güey! ¡Corre! ¡Lo logré! ¡Ay, no mames! Nunca me había espantado tanto con ese... ¡No mames! ¡Hasta grité, güey! Esto de jugar con audífonos es solo de campeones, eh ¿Cómo la canción? ¡Ay, no mames! ¡Ay, güey! ¡Espere! ¡Maldición! Llegué demasiado tarde ¡Corres como niña, Harry! Según esto estoy en el faro ¡Regresa! ¡No mames! ¡Ay, güey! ¡Hombre! Bueno, ya por lo menos ahí me adelantan un buen per... ¡Maldita sea! Sibyl no ha llegado Estoy seguro de que... Ese imbécil va a aparecer por el parque, ok Quiero llegar a tiempo ¡Bien! ¡Vamos allá, entonces! ¡Ay, güey! ¡Mierda, mierda, 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 mierda! ¡Corre, corre, 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 negro! ¡No voltees atrás! ¡Sí corres como niña, eh! ¡Mis oídos! ¡Ay, güey! ¡Ay! ¡Oh, sí cargando! ¡Me lleva el foquen! Mapa del alcantarillado Bueno, como sabemos El alcantarillado Me salen puros de esos chiquitos Así que Vamos a chingarlos Estoy aquí Tengo bajo Derecha, luego derecha Luego arriba, izquierda, va ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre, corre, corre! ¿Qué pedo? ¿Dónde estoy? ¡Ya me pasé! ¡Déjame, güey! ¡Ah, qué pendejo! ¡Corre! ¡No, corre, corre, corre! ¡Corre, no los mates! ¡Corre, güey, corre, güey! ¿Qué pedo? ¿De aquí a dónde? Vas para arriba Y luego izquierda ¡Va, corre! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡No, no, no! ¡Estos güeyes, no! ¡Corre, corre, corre, güey! ¡Corre, corre, güey! ¡Ven, bien, bien, bien! ¡Corre, güey! ¡No mames! ¡No! ¡Corre, güey! ¡Biches putos! ¡Corre! ¡Qué pedo! ¡No mames! ¡Corre, corre, corre, güey! ¡Oh! Ya van dos sustos Dos sustos Que me pongo en este video Esto de jugar con audífonos Está... Está tremendo ¡Ay, güey! Ya llevo un ratote No tengo ningún mapa ¿Cuántos tengo de escopeta? Bien ¡Busca el juego! ¡Busca el juego! ¡Ay, no! ¡Tercer susto! ¡No mames! ¡Combo Breaker! ¡Corre, corre, güey! ¡Hijo de su puta madre! ¡Pinche juego prendido! ¿Qué haces, güey? ¿No puedes brincar eso? ¡Por acá, por acá, por acá! ¿Es este? ¡No, no es este! ¡Corre! ¡Verga, verga, verga, verga! ¡Coño de su madre! ¡Ya me ponte bien culero! ¡Aquí está el bisne! ¡Venga! ¡No me dispares! ¡No! ¡Yo te quiero, civil! ¡Yo te voy a salvar! ¡Ah! ¡Sí, sí, sí! Ya hice todo muy mal Creo que debo salvar Por lo menos a una persona ¡Bien, la salvaste, Harry! ¡No, me quemo, me quemo! ¡Destruye al parásito! Es como el que traen las enfermeras Y los doctores En la espalda del hospital ¡Cíngala, bien! ¡Sifil! ¡Despierte! ¡Vamos, haga un esfuerzo! ¡Sifil! ¡A huevos! ¡Y se salvó! ¡No hable! ¿Por qué tuvo que ser su hija? ¿Por qué tuve que conocerlo a usted? ¡Pinche mala suerte! Le está diciendo prácticamente Yo tampoco sé por qué No es mi hija biológica Nunca... Bueno, ya no la soy Lo más seguro es que sí Nunca supimos de dónde había venido Nunca tuvimos hijos propios Mi mujer estaba enferma Ok Por eso recogimos a Cheryl En ese caso Puede haber alguna relación Entre Cheryl y este pueblo Lo más seguro Quiero salvarla Pase lo que pase I understand Imagina que aparecería No de un paso más No sé quién Y qué está tratando de hacer Y no me interesa Solo quiero una cosa Deja a Cheryl en libertad Es todo lo que le pido A toda madre No te la quieres pasar A toda madre ¡Ah! ¡Sí duele! ¡Maldición! ¡Uy! ¡Maldición! ¡Órale! A todo el hija de su pinche madre Devuélveme a mi hija ¿Dónde está Cheryl? ¿Dónde está Cheryl? ¿Puede ser? ¿Puede ser? ¡Mira! ¿De qué está hablando? ¿Dónde está Juli we? left a mi querida niña Eso no, no Una cosa Que quiero que hagas por mí No, aléjese de mí Te has portado muy mal Vamos a casa ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué pedo? Aunque estaba muerta de miedo Como dijiste son arrepilantes Pero realmente no vi nada fuera de lo normal No mames Sin embargo mientras estaba allí Sentí una extraña sensación como si yo hubiera estado en ese lugar Como si algo hubiera pasado ahí abajo Ahora no puedo recordarlo bien ¿Qué fue? Harry ayúdame Tengo tanto miedo no puedo soportarlo Ya se te va a pasar Todavía estás algo aturdida Eso lo es No te inquietes por eso Poco a poco lo vas a recordar Harry ayúdame Tengo tanto miedo no puedo soportarlo Ya se te va a pasar No O sea como nada Yo no estoy chingando ya Tengo cosas peores Pero No tengo ningún mapa de este lugar La cerradura está trabada Ahí está para guardar la partida Pero no la guardaremos ahorita La cerradura está trabada Bueno gente Hasta aquí le vamos a dejar En la puerta del ascensor Estuvo Fue excelente El maldito Sustazo de hoy Hubo tantos sustos La neta si se merece un muy buen like También quiero mandar un saludo A A Clau Clau Salcedo A Liz Bernal También Este A los mages en general Y a toda la gente que ha estado Siguiendo la 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 trayectoria de estos videos Muchas gracias Pues bueno Le vamos a seguir Pero Por hoy le vamos a dejar hasta aquí Muchas gracias Pandilla Cuídense Adiós